Una continuación de lo que se empezó hace unos meses. Hernán, ¿cuánta gente piensas traer para este campeón? No, no hay una cantidad de gente. La idea es apuntalar sobre lo que hay y darle fortaleza al equipo. Obviamente detrás de la parte de depuración. ¿Por qué? Porque hay jóvenes que hoy también los contemplan en otros equipos. Y eso es una buena respuesta a lo que se hizo, a lo que se trabajó, como para que se re-evalúe el planteo. Y hoy todos los que están tengan alguna posibilidad también de irse a un lugar. En la hora de estar tranquilos, de poder continuar una carrera. Hernán, perdón, en el tema eso precisamente, ¿dónde ves tú, analizas, que habría que apuntalar el tema de Cine? No, el tema de Cine va bien. Cine es un jugador estandarte, él no se puede retirar como fue en el torneo pasado. Él tiene que retirarse en su casa, en el estadio, ya culminado y hecho. Ya lo hemos hablado, así que va a haber sorpresas, me imagino. ¿Cómo estará la pretemporada, Hernán? ¿Y algunos partidos amistosos? Sí, hay partidos que ya están estipulados, con Tampico, con Cruz Azul, con Puebla. Había la posibilidad de uno con Veracruz, todavía no está de todo confirmado. Entonces, sí, si va a haber partido amistoso, nos vamos, pasamos mañana en Estapan de la Sali y vamos a estar trabajando una semanita para hacer algo grupal. Oye, Hernán, es más la exigencia, el compromiso, porque te dan el aval otra vez la directiva. ¿Cómo te sientes en ese momento? No, no, yo me siento bien, me siento cómodo en el aspecto en que nunca se habló de objetivos, sino de la preparación de un equipo para buscar un objetivo claro en el año del centenario. Entonces, eso, desde que llegué se evaluó así. A mí nunca me dijeron si no se entra a la liguilla o si no se sale campeón y se acaba acá. Al contrario, hablaron de un proyecto en el cual, obviamente, soy parte de ese proyecto y responsable en lo que se haya que hacer. Y estoy contento, estoy tranquilo, muy metido. Es un trabajo complejo, pero me encanta. Oye, Hernán, ¿cuántas altas o bajas vas a tener en este toque, precisamente en este centenario? Estamos... ¿Que realmente Don Valentín quiere ese análogo? Todos lo creemos. No es Don Valentín el único que está buscando un título más. Don Valentín está haciendo un gran esfuerzo. Está solventando un estadio magnífico. Va a quedar en primera línea. Entonces, todos queremos complementar esa idea y el esfuerzo que él está haciendo económicamente. Entonces, no es cuantificable hoy la cantidad de chicos que se puedan ir o llegar al plantel. Sino es darle fortaleza a la estructura que ya está. Sobre eso trabajamos. No, ah, se van a ir tres y voy a traer tres, o se van cinco y traen... No, pero me parece que eso sería incurrir en un error. No pensar en la institución, no pensar en el plantel. Sería pensar en recorrer aspectos individuales y buscar la fortaleza en aspectos o en capacidades individuales. No me gusta. ¿En qué caso? Perdón.